¿Vas a vender tu carro usado? ¿O vas a comprar ese carro usado que parece en buenas condiciones? Pues bueno, ¿qué documentación debes solicitar al vendedor de un auto usado? Te voy a decir paso a paso los requisitos para que tú no te quieran ver la cara, no compres un problema que posteriormente te salga de las manos. La decisión de comprar un vehículo usado debe estar acompañada de una documentación exhaustiva para evitar problemas legales a futuro, ¿sí? De que si traía fotomultas, que si debe tenencia, que si la verificación, que si está robado, que si es el único dueño, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, sean bienvenidos a este canal donde estamos hablando de las becas. Becas Andrés Manuel López Obrador, Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, mi beca para empezar, sí, beca Pilares, becas Elisa Acuña, beca Santander, becas Banamex, becas para hijos de militares, becas para hijos de oficiales caídos, becas para deportistas de alto rendimiento, becas para el extranjero, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia, Inglaterra, Francia, ¿y qué más era el otro? Australia, España, Japón, Corea del Sur, señores, sean bienvenidos, vamos a hacer clic. ¿Tú tienes un hijo? ¿Tienes una hija? ¿En qué nivel? La pregunta es, ¿qué nivel? ¿En preescolar alcanzo 850 pesos de una beca? Sí, ¿cómo? Aquí, chécalo, suscríbete, date una vueltecita en el canal, cumple los requisitos y listo, ya está. Tienes 850 pesos a nivel preescolar, otro diferente a primaria, secundaria, preparatoria y universidad. En la universidad vas a hacer tu servicio social, vas a hacer tus prácticas profesionales, vas a iniciar a hacer tu tesis. Ese dolor de cabeza que cada rato está el papá o la mamá diciéndote o el vecino o el tío o el hermano y cuando te vas a titular, señores, sean bienvenidos porque hay una beca para la tesis. Bueno, cierro mi paréntesis, ya te dije de qué habla este canal, yo espero que te suscribas. Quédate al finalizar porque te voy a decir, si eres madre soltera, ¿cómo puedes obtener un apoyo? Apoyo a madres solteras desde 1600 pesos, 3600 pesos y sobre todo 4000 pesos. ¿Eres divorciada? ¿Eres madre soltera? ¿Tienes 1, 2, 3? Bueno, quédate al final. Al finalizar de este video te voy a explicar. Bueno, vamos a iniciar con esta nueva noticia. Comprar un auto usado es de la mayoría, en los casos, una alternativa pues bastantemente económica. Sobre todo ahorita en la pandemia que pues no hay recursos y necesitamos pues no transportarnos necesariamente en el transporte público para la infección, que si el cubrebocas es un carro usado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Pero ojo, mucha atención. Necesitas poner atención en estos documentos. Si realizas esa compra sin la documentación completa del bien que estás adquiriendo, te puede salir en verdad muy, muy caro. Solicita el papeleo completo del auto que vas a comprar desde el vendedor o concesionario. Es un paso fundamental para saber la procedencia y trayectoria y del carro que vas a adquirir, ¿sale? Que sin estos documentos no sabes si estás adquiriendo un vehículo robado o que ya está involucrado en algún tipo de problemática legal. Aunque esta es una probabilidad mínima. Yo no te estoy diciendo, no, es que si no vistes el video de Robert, no, no te diste cuenta y mira, no, este ya está por este problema, por el otro. No, simplemente es prever algunas cuestiones a futuro, ¿no? Que no te veas inmiscuido en algún problema. Te presento un listado que debes de considerar. Por ejemplo, número uno, debes de tener la factura de venta inicial. Sin importar el auto o cualquier otro medio de transporte que tú busques comprar, debes asegurarte de tener la factura de la venta para poder proceder a tener una documentación vehicular legítima con un certificado o el nuevo registro a tu nombre. Tener la factura de compra inicial te ayudará a realizar la nueva factura formal en la cual estará plasmado tu nombre y el vendedor. Ambos documentos engloban los siguientes puntos. Año de fabricación del vehículo, el número de identificación vehicular, fecha de venta, precio de venta, los nombres y firmas del vendedor, así como del comprador. Número dos, el certificado de título de propiedad. Este es un documento entregado específicamente en cada estado y sin él no podrás ser propietario legal del vehículo que vayas a adquirir. Este documento debe llevar la firma del comprador y del vendedor, además de tener el kilómetraje total del vehículo y la fecha de venta. Sí, señores, hay un documento, ahí estipulas cómo lo estás recibiendo, en qué condiciones, etcétera, etcétera, que no te chamaquen. Número tres, certificado de kilómetraje total, también conocido como odómetro en inglés. Número tres, este documento asegura que la cantidad de kilómetros total recorridos por el automóvil es real y preciso. Este documento es adjuntado detrás del certificado de título de propiedad. Número cuatro, certificado divulgativo de daños. Cualquier accidente, daño o destrucción parcial de tu vehículo, en el caso de tener, deberá estar detalladamente registrada en este documento. Otra alternativa es optar por el servicio de reporte por parte de alguna empresa privada que requiera el número de identificación del auto o el número de placa para hacer su investigación. Este tipo de empresa, como te darás cuenta, tú lo puedes también realizar en internet. Puedes buscar ahí en el repube si está con reporte de robo, etcétera. No solo te darán un historial completo sobre el prospecto que estés considerando, sino que también te dirá si el precio estimado es equitativo a lo que el vehículo ofrece. Algunos vendedores ofrecen este servicio de manera totalmente gratuita, mientras otros pueden llegar a cobrarte un buen billete. Como dato extra, en verdad te lo digo, te recomiendo que manejes, aunque sea que te gusta, unos cinco minutos, unos cinco minutitos, una distancia corta en el vehículo junto al vendedor, ya que de esta forma, de esta manera, te vas a dar cuenta qué le suena, en qué condiciones está el frenado, si tiene algún inconveniente con las luces, algún imprevisto con el volante, la dirección, etcétera, etcétera. Si marca lo que tiene de gasolina, la aguja, si se mueve, etcétera. Yo sé que a lo mejor en estos cinco minutos no te vas a dar cuenta de todo, pero trata de hacerlo de la mejor manera. Si es posible y está al alcance de tus posibilidades, puedes llevar a un mecánico, a alguien que sea tu mano derecha, para que revise el vehículo en cuestiones mecánicas, ¿verdad? Ya sabes, checa el asunto de la tenencia, el asunto de los pagos de las infracciones, aquí en México hay fotomultas, aquí en México todo está en internet para que lo cheques, el alta, la baja, etcétera. Señores, por mi parte yo espero que si vas a hacer la compra, pues que la hagas de buena manera, de buena forma, que no te chamaquen, que no te quieran ver la cara y sobre todo que te suscribas a mi canal. Aquí te llevo de la mano para adquirir alguna beca, en este caso, de la que tú gustes, quieras y mandes, estamos hablando aquí, para que tengas el beneficio para tu hijo, para tu hija, o por qué no, tú si estás estudiando, pues también puedas ser partícipe de una beca. Yo me tengo que pasar a retirar, no sin antes decirte con lo que inicié con respecto al apoyo a madres solteras. Este apoyo a madres solteras se da en cuatro opciones, para las madres solteras, viudas o divorciadas, las mamis que son la fortaleza de la familia, ya sea que tengan un hijo, dos hijos o tres hijos, ¿sale? ¿De qué depende el monto? Pues bueno, depende de si estudia, si trabaja o que no estudie o que no trabaje, no hay ningún problema. Alcanza un monto de $1,600 pesos, pasando por el de $3,600 y por último el de $4,000 pesos. Cabe señalar que si tú tienes a un discapacitado o discapacitada en casa, sí, tienes un apoyo económico. Si tienes un adulto mayor en tu domicilio, también tienes acreedor a un apoyo económico. Robert, la verdad es que a mí no me interesa nada del asunto de las becas, yo no quiero saber nada. Hay de pura casualidad algunos apoyos totalmente gratuitos. Los cursos, cursos completamente gratuitos sin la necesidad de pagar un solo quinto, un solo peso, un solo centavo. Ay, el que vende el cloro ahorita que estoy grabando. O sea, ¿qué le digo? Señor, váyase. Pero bueno, pues dale, en lo que el señor termina su rollo, yo termino también este video. Ya no sé ni en qué te estaba diciendo. Ah, los cursos. Fundación Carlos Slim tiene más de 120 cursos completamente gratis. Sí, al igual que la UNAM en el mes de febrero sacó sus cursos gratis. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, ir a ver los videos de la UNAM, cursos gratis de la Fundación Carlos Slim. Por cierto, la Fundación Carlos Slim te está dando computadoras, te está dando internet y te está dando apoyo económico y apoyo alimenticio. Checa esos videazos para que no te quedes nomás como el chinito, nomás milando. Ya me voy. Ya se fue el del cloro también. Ay, Dios mío, lo que tiene que hacer uno cuando hace los videos, ¿verdad? Cuídense, señores. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.